... Distinguidos rectores y cuerpos profesorales de la universidad, queridos graduandos que hoy reciben su titulación y apreciados familiares de esos graduandos que deben sentirse también muy orgullosos de hoy. Yo darles unas cortas palabras para felicitar, por supuesto a la universidad que cumple hoy 29 años de fundada, a ustedes, 864 jóvenes que reciben su título para ir a servir a la sociedad, a los directivos de la universidad y reitero también a los familiares. La Universidad Evangélica, he tenido la gran oportunidad de darle seguimiento desde que llegué a este cargo. Y la verdad que lo he dicho en varias oportunidades, se lo he dicho al señor rector, que una de las satisfacciones mayores que me han correspondido en el cargo es ver el avance positivo de esta universidad, desde que empecé a darle seguimiento hasta el día de hoy. ya describió el rector Mojica cómo estaban. Para mí era una sorpresa y, por supuesto, me mortificaba ver cómo los estudiantes estaban en diferentes sesiones, en diferentes locales, a media mañana. Bueno, de todo modo era... Y aquello fue verdaderamente un odiseo. Pero la verdad es que cuando he visto el progreso de la universidad, en todos los aspectos, en el aspecto de infraestructura, incluyendo los laboratorios, incluyendo bibliotecas, incluyendo la parte de tecnología, la revisión de sus planes de estudios, todo ha ido concomitantemente y de una manera progresiva desarrollándose. Y sobre todo la parte de la investigación. La investigación científica, cuando hicimos la primera convocatoria, no teníamos la presencia, no teníamos proyectos de la Universidad Evangélica. Hoy en día se están desarrollando siete investigaciones científicas en esa universidad. Y es un hito. Esa evolución, como digo, tanto en el aspecto físico como en el aspecto académico, me da muchísima satisfacción. Pero quiero destacar y aprovechar verdaderamente la labor del señor rector, magnífico rector Mojica. Es una persona consistente, a quien he tenido que tomarle obligatoriamente un cariño extraordinario. Lo quiero mucho. Y lo confieso públicamente. No por los piropos que me he hecho ahorita, no por lo que digo. Eso de viejo. Porque es un rector que vive pensando continuamente en su universidad. Trazando planes de una manera organizada. Pero además perseverante. Cómo trabaja él para lograr lo que se ha propuesto. Pero al mismo tiempo que trabaja para su universidad, es un ferviente colaborador del sistema de educación superior. Muy difícil que haya una actividad convocada por el ministerio dentro del sistema de educación superior que no esté Mojica. Casi seguro que siempre está. Y últimamente cuando se discutía el pacto por la educación, que fueron sesiones largas, primero de discusión de mesa, después de plenarias y después de plenarias ya conciliatorias, ya reformar, no faltó a una sola reunión. Es un rector que tuvo permanentemente, pero no solamente porque estaba presente, sino haciendo propuestas en beneficio precisamente del sistema de la educación superior dominicana. No solamente él abogaba por su universidad, abogaba por el sistema. Y eso, indudablemente, es algo loable y hay que destacarlo. Pero admiro mucho a la universidad, porque indudablemente estoy convencida, en ese seguimiento que le doy, que no solamente se preocupan por la parte académica, ya lo han visto ustedes, y ustedes lo conocen más que yo, es el desarrollo de valores que tiene esa universidad programada y que persistentemente trabaja para ello. Lo que permite, por supuesto, que jóvenes que ya se convierten en profesionales vayan a la sociedad con una mística, con una formación, con una programación, con un deseo de servirle al país, con ética, como se necesita. Y ese mensaje tan lindo que ha dado tanto el vicerrector, académico, saliente, como el rector, lo dicen todos. Y ustedes son testimonios y son testigos precisamente de lo que han hecho. Yo precisamente quisiera que ustedes, cuando vayan a la sociedad a desarrollar sus profesiones, sus repetidas profesiones, no olviden nunca, no abandonen nunca esos principios que la universidad trató y trabajó para inculcarles. Como decía el señor Mujica, no tienen que tener miedo, deben tratar de introducir cambios en cada una de las esferas que a ustedes les corresponde ejercer. Tienen que ejercer con mucha profesionalidad, pero tienen que ejercer también con mucha valentía. Pero además, quisiera yo que ustedes no solamente se queden con ser buenos profesionales y con valores bien desarrollados, sino que ustedes también sean generosos. Y que traten también de la juventud dominicana trabajar para ella en cualquier instancia que ustedes puedan. Con consejos, con reuniones, con las actividades que ustedes consideren que les son más factibles. Pero trabajen para la juventud. Traten de orientarla y traten precisamente de que se desarrollen y que estudien, que vayan a las carreras a formarse como profesionales. No se queden solamente ustedes con ser, haber tenido el privilegio de la formación que recibieron. Traten de que muchos jóvenes más puedan adquirir precisamente y pasar por esas experiencias. Eso es importantísimo. Y otro mensaje que quiero darle. La universidad se ha preocupado por desarrollar el emprendurismo o emprendimiento. Tuve la oportunidad de asistir cuando se inauguró el Centro de Emprendurismo hace ya algunos años y sé que han sido consistentes en ello. Con eso lo que se persigue es que precisamente los profesionales no solamente sean capaces de desarrollar su profesión como empleados o como servidores del Estado, sino que también ustedes puedan crear sus propias empresas y eso es imprescindible en la República Dominicana. Como todos sabemos la República Dominicana tiene un alto índice de pobreza y la pobreza solamente se puede combatir con estudiar y con tener un trabajo. Pero para tener un trabajo se necesita estudiar, pero para trabajar se necesita que haya oportunidades también de trabajo. Si ustedes crean nuevas empresas, ustedes están dando oportunidad a más miembros de la población a que tengan trabajo. Si más tienen trabajo, indudablemente la pobreza se disminuye. Así que yo quisiera que ustedes lo convirtieran como en una meta de vida es combatir la pobreza a través de todas las acciones que puedan fundamentalmente en esas dos, estimulando a que estudien, a que se preparen y al mismo tiempo tratando de crear nuevas empresas. esta universidad, como digo, me da muchísima satisfacción y he tenido la satisfacción de que después de esa evaluación que en Kenal, que creo que ha sido una de las mejores acciones que ha desarrollado el ministerio, todas las universidades han demostrado un esfuerzo extraordinario por mejorar. No significa que estamos en las condiciones óptimas de lo que necesita un país en una sociedad del conocimiento, en un siglo XXI, en una sociedad tan cambiante, en una sociedad tan conflictiva donde los conflictos no solamente son nacionales y son internacionales, donde hay tanta incertidumbre. Tuve una noticia hoy en el periódico y al otro día una noticia todavía más sorprendente, no solamente de lo que pasa en el país, sino de lo que pasa fuera del país. Eso requiere precisamente de mucho análisis, de mucha reflexión, de mucha lectura, que es otro consejo que quiero darle. Lean mucho. La persona se forma verdaderamente leyendo, estudiando, viajando, siempre le digo y los estimulo a que viajen y ya dije estudiando. Tienen que tener la lectura, es imprescindible porque a través de la lectura es que van enterándose de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo y cómo pueden intervenir ustedes como jóvenes al desarrollo del país. Tienen que querer mucho a su país, tienen que sentirse muy dominicanos, querer mucho a su país, no de una manera exageradamente apasionada pero consciente, de una manera consciente que es como ustedes pueden construir fundamentalmente. Así que reitero mi felicitación a ustedes queridos graduandos, a los familiares que se han empeñado, le han acompañado para que ustedes puedan llegar donde están hoy y que por supuesto cada día se van a sentir más satisfechos de verlos a ustedes ejerciendo profesionalmente con éxito y puedan seguir avanzando. y por supuesto seguir felicitando a nuestra querida Universidad Evangélica. Lamento muchísimo que se nos vaya Mojica. Cuando me lo comentó hace unos meses él le decía pero no es posible que tú te reelijas. Él dijo que ya no se podía reelijer porque ya se había cumplido el mandato, el periodo que le permiten los estatutos. Vamos a ver si algún día vuelve. Pero yo espero y que es una universidad que trabaja armoniosamente, que tiene buenos profesionales que lo dirigen que elegirán y yo espero que elijan que elijan oigan bien una copia fiel de Mojica, de Salustiano Mojica. Eso es lo que yo espero. Así que muchas gracias, buen día y disfruten y cuenten siempre con el Ministerio de Educación Superior. ¡Gracias!